Josefa González Blanco, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República, supervisó el inicio de las labores de saneamiento del tiradero Las Matas en Minatitlán, Veracruz. Sellado y clausurado del basurero más grande del mundo y más grande de México, que son 26 hectáreas de basurero a cielo abierto, que genera una contaminación brutal, tanto al subsuelo como al aire, se quema en todos los sentidos y tiene un gran impacto a nivel salud en los habitantes de esta zona. La funcionaria federal recorrió el basurero a cielo abierto en compañía del presidente municipal de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, y María del Rocío Pérez Pérez, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz, penetrándose entre los desechos y líquidos lixiviados hasta saludar a los pepenadores. Los funcionarios públicos también recorrieron el basurero de Cozoleacaque y el de Coatzacoalcos, aun cuando este último dejó de arrojar su basura a cielo abierto desde el año 2015. Sin embargo, los residuos siguen contaminando. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, enviada Notimex.